Hasta el aire quiere ver lo que pasa Hasta el tiempo quiere descansar Cual es la magia que vibra entre nosotros La que se siente en cada respirar Se despierta cada parte de mi alma Con solo escuchar tu nombrar Cuando te tengo junto a mi lado No puedo concentrarme en más Me entrego en ti, en este momento No existe nadie más que tú No sé dónde acabo, ni sé dónde empiezo Solo sé que brillo con tu luz Eres para mí, seré siempre tuyo Hay perfección en nuestro amor Te amo, te amo No hay más que hablar Es para ti bonita Conjunto el golpe Las estrellas se ponen en pila El universo para te girar Cuando me besas hasta el mar suspira Son testigos para confirmar Me entrego en ti, en este momento No existe nadie más que tú No sé dónde acabo, ni sé dónde empiezo Solo sé que brillo con tu luz Solo sé que brillo con tu luz Eres para mí, seré siempre tuyo Hay perfección en nuestro amor Te amo, te amo Me entrego a ti, en este momento No existe nadie más que tú No sé dónde acabo, ni sé dónde empiezo Solo sé que brillo con tu luz Eres para mí, seré siempre tuyo Hay perfección en nuestro amor Te amo, te amo No hay más que hablar No hay más que hablar